Es tiempo de rebajas. Aprovecha esta gran oportunidad para tener un Clash original. Dale vida a tu imagen con el mejor catálogo de México. Compra hoy y brilla por siempre. En Clash creamos la moda. Pero solo tú puedes darle vida. Ángela está ahora de cita muy agarradita de la mano de Giovanni. ¡Vamos a bailar! Esta cita fue muy diferente, déjame decir, como esta. Porque él es muy joven y nunca tenía una cita con alguien más joven de mí. Si te decía la verdad, yo quiero un hombre como tú, pero en 20 años. Regresa en 20 años. Es que también quiero hablar mucho de mi edad, de que soy muy joven. Pero como yo le comentaba, tengo mi negocio y me va bastante bien. No tengo tantos problemas en esa parte. Relájate, eres tan serio. Nosotros también vamos a pasar un tiempo muy bueno. La buena cosa a tener una cita con alguien más joven es que puedes relajar, descansar y hacer todo lo que quieres, porque es lo importante. Digo, yo puedo recordar mis años cuando fue joven y esto también es muy bueno. Me pregunté por Memo, pero Memo no tiene sentimientos, Memo no tiene corazón. Y no me importa lo que piensa, de verdad. Si decir la verdad, yo no quiero recordar Memo cada mis cita. Pues yo siento que sí hubo algo, estuvimos ahí bailando, estuvimos hablando también. Pues sí hubo algo de química. ¡Ay, Ángela! Ayer dijiste que estaba muy chiquito, muy chiquito, pero no le ha soltado la mano desde ayer. Es porque esta persona es muy, muy, muy buenísima y me da apoyo mucho. Y por eso es solo como gracias. Muchas gracias por tu apoyo y por tu... El sitio que imica. Por tu actitud, ¿entiendes? Todavía no te tienes que despedir. Mañana tendrás que tomar una buena decisión después de conocer a tus tres flechados. Y aquí está el tercero. ¿Quién es mi querido Adrián? Recibamos, por favor, a este portal de la Friendzone a Ignacio Vicio, que tiene 26 años. Te cuento, güerita, que es de Argentina. Es licenciado en turismo. Le gusta viajar y hace ocho meses que no tiene una relación. Ángela, aquí está Ignacio. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, ¿vos cómo andás? Ok, tengo una pregunta. ¿Qué piensas sobre personas que te dicen mucho y te prometen mucho, pero no hacen nada? Y si tú eres una persona como esa. No, para nada. Los que hacen eso son la gran decepción a futuro. Totalmente. Mi pregunta es para el flechado. Oye, ¿tú qué crees tener de diferente a los otros dos flechados para conquistarla? Bueno, yo creo que hay que ser diferente, ser único, especial y tratar a una chica como corresponde, sentirla bien, que la pase bien, se ría. Momentos que nunca se puede olvidar. Eso es lo importante, que se sienta bien querida. ¡Yuá! Oye, hermano, ella se siente una persona que la han engañado mucho, pero yo siento que ella también ilusiona a las personas agarrándola también de la mano. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, a ver, tal vez es muestra de afecto, cariño, pero puede ser con amigos, todo. Pero bueno, la parte de cuando uno sale en particular, en la cita especial, ahí se demuestra la realidad total. ¡Lupita! ¿Qué pasó, Liz? Fue como una carambola, yo no sé. No fue una carambola. ¿Qué le pasa, Lupita? ¿Ahora qué le pasó a Liz? Mira, ahí está. Miren, miren, miren. Fue. Pedirle disculpas. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Cuesta abajo. Así. Ay, Liz, lo bueno es que tenías varias amorosas que te agarraron ahí. Aquí Ana me salvó, sí. Ok. Lupita. Bueno, esta pregunta es para el flechero. Ella es muy intensa, muy... de carácter muy fuerte. Pero es no verdad, soy no intensa, solo estaba enamorada y nada más, perdóname. ¡Mira es intensa! Aquí, aquí, aquí has demostrado otra cosa, no sé de que estés enamorada o eso. Aquí has demostrado otra cosa en tu carácter, que eres bien enojona, no tienes carácter, bien positiva. Soy honesta, solo soy honesta. Y para mí es mejor que siempre sonreír y decir la mentira. No, o sea, eso no tiene que ver con lo que estoy preguntando. Ay, Lupita. A ver, entonces, ¿cuál es tu pregunta, Lupita? O sea, era para él que... Creo que era para mí, ¿eh? Me parece, me parece. Ok, Ignacio. ¿En Ucrania no saben respetar a las señoras mayores? Lupita, ¿cuál es tu pregunta para Ignacio, Lupita? Bueno, tú, tú por quedar bien, dices a todos que sí. Y hay que ser positivo, ¿no? Siempre positivo, hacia adelante, sinceridad, respeto y ante todo, humildad. Eso es lo más importante. Todavía no sabemos qué le pasa a Lupita, ¿eh? En el público pregunta. Hola, mi nombre es Samantha y esta pregunta es para Ángela. Ángela, ¿de qué nacionalidad te gustan más los hombres? Yo pienso que también nacionalidad es no importante. Importante es actitud, importante si hay sentimientos, importante es si hay confianza y otras cosas. ¿Pero alguna nacionalidad de preferencia? No tengo preferencia. Ok. Para mí es no importante, para mí es importante si soy feliz con esta persona y nada más. Perfecto. Pónganse de pie. Este es el momento en que los amorosos... ¡Sí! Bueno, aquí está su tercera oportunidad. Sabemos todos que se tienen que ir de cita, sí o sí. Sí, pero todavía tenemos que escuchar, ¿verdad, güerita? Así es, Adrián. Bebesita. Bebé, yo creo que sí es un poquito intensa, ¿eh? La verdad, estás igual que yo, pero estás en tus días yo también. Bebesita. Tiffany también está en sus días y todas, Cerrada está en sus días. Oski está en sus días y todas. Yo la verdad sí creo que es demasiado intensa, o sea, ya tirándole ahí a la locura, pero aparte... Oski. Bueno, es lo que yo creo, pero aparte te he visto que le coqueteas mucho a Dimitri y lo ves y le haces así y le amadas un corazón. Fue broma, es solo broma. No solo se enoja, también bromea, muchachos. Cerrada. Ángela, eres muy chistosa. Gracias porque me alegraste el día. Estaba muy enojada, amargada. Me alegraste el día junto con Lupita, de verdad. Oscarín. Yo creo que sí, tiene una muy buena actitud y pídele una disculpa a la señora grande que está aquí, por favor. Y una disculpa a Liv, porque yo fui quien la tiró. ¿Le quieres ofrecer una disculpa? ¿O quién a quién? ¿Lupita? Lupita. Ángela. Lupita. Yo no la ofendí ni la he ofendido, mi respeto es para ella. Ángela, ¿y tú a ella? Mira, perdóname, por favor, solo esta pregunta. Soy no intensa, no me conoces. Si voy a tener relaciones contigo, vamos a ver. ¿Cómo? ¿Cómo? Ángela. Es broma. Es broma. Es una cuestión idiomática. Digo que es broma, ¿será? No, 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 no se dice así. No, no, no se dice así. ¿Qué dijiste? Que si vas a tener eso con él, no se dice. Que si voy a tener una relación con él. Sí, ¿puedes decir? No, no. Lo que dijiste es otra cosa. Lo que dijiste es cuando tú y ella... No. No. Que si tú y yo vamos a tener una relación. Es más, Carmen, yo le voy a dar clases de español a ella. ¿Sí? Yo le voy a dar clases de español. Ya quedamos, ¿eh? Ya está. Clases de español. Sí, Lupita, perdóname. Solo esta pregunta es muy duele. Porque soy no como este. Y si Memo dice estas cosas para todos, eso no significa que es verdad. Sí, pero no. Y por eso, perdóname. Ni mucho menos. Memo, cállate, por favor. Espérame, espérame, espérame. Ángela, Ángela. No, 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 espérame. Tranquila, Ángela. Guau, guau, guau. Espérame. Yo no he dicho nada de ti. Yo nunca te he mencionado, ¿sí? Yo lo único que me dicen y cuando me dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué le dijiste que no, Ángela? Es así de fácil. Porque para mí no es no. Tanto como para una mujer cuando dice no, es como para mí. Digo no. Y no es por faltarte el respeto. Y yo no te he faltado el respeto. Discúlpame. Nada más. Ahí está. Bueno. Ok, pues entonces creo que mejor vámonos a la friendzone, muchachos. Es tiempo de rebajas. Aprovecha esta gran oportunidad para tener un class original. Dale vida a tu imagen con el mejor catálogo de México. Compra hoy y brilla por siempre. En class, creamos la moda. Pero solo tú puedes darle vida. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos. Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.